El número 25 del equipo Pumas, Arturo Ortiz. 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 La luna de fondo para este partido. El número 25 del equipo Pumas, Arturo Ortiz. Bueno, para variar, vamos perdiendo medio tiempo. ¿Qué opinas? Digo, si no se le gana a este equipo de Pumas, la verdad yo creo que el equipo no aspira nada. Pero el equipo no se ve nada. La marca es terrible, la defensa. ¿Cómo puedes rematarte tan solos en el área chica prácticamente? Pero bueno, la verdad Toluca no se ve, no arma juego, Leo viene a su campo a tratar de jalar los balones, la verdad no detiene. Pues mira, luego yo aposté y como quiera que sea le dejamos que nos comprobaran, pero el equipo se viene cayendo, ya van 6 partidos, puede bajar hasta después del octavo lugar para entrar a repechaje, no es un equipo para repechaje. El equipo tiene, pero no juegan, no juegan. Bueno, bueno, bueno. Un saludo. La luna por el estadio de Mercedes. Hola por el partido. ¡Alben! Por fin explota la bombonera, pero bueno, es solo el 1 a 1. Esperemos que venga más. ¡Alben! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!